Este viernes, en la mañana, en la carretera federal de México 200, la costera de Michoacán, en las inmediaciones del crucero El Triquis, ocurrió un accidente entre una moto y una camioneta, en el que murieron dos motociclistas, ambos vecinos del Pueblo Nuevo, los que se dirigían a San Juan de Alima a trabajar. Según se informó, el accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta intentó esquivar una rama de árbol que invadía su carril, yendo a impactarse con una camioneta pick-up que circulaba en sentido contrario. Saliendo volando por los aires, los motociclistas Reyes G. de 54 años de edad y Juan Carlos G. de 27, padre e hijo, quienes fallecieron en el lugar de los hechos, producto del fuerte impacto recibido. De lo sucedido, tomaron parte Protección Civil de Aquila y las autoridades correspondientes le dieron fe del accidente. Con imágenes e información de Ángel Méndez, Agencia Cuadratín.